Hola Tauro, bendiciones a todos esos Tauros hermosos, vamos a ver que está pasando en la vida de Tauro y como arreglar todo Tauro, vamos a ver, Tauro Tauro, vamos a ver que está pasando en la vida de Tauro y como solucionar el problema de Tauro, vamos a ver Tauro que está pasando en Tauro Tauro, definitivamente, creo que está siendo muy criticado o criticada últimamente la persona le está molestando tu forma de vestir, de caminar, de comportarte hay muchas críticas encima de ti últimamente y ya esto te está enfadando o molestando demasiado chisme, demasiado brete, donde también empiezas a extrañar o la persona extraña la comodidad que tenía contigo que quiere decir esto, que esta persona que te abandonó, esta persona que se fue o que tú dejaste esta persona empieza a extrañar todo lo que tú le brindabas Tauro, todo esto y esta persona quiere regresar a tu vida Tauro, definitivamente dice, esta persona va a buscarte, dice la luz de mi espíritu que esta persona te está buscando o que te va a buscar ya dice, esta persona te está extrañando dice, tú estás preparado para escuchar la verdad wow, dice, aquí hay algo que va a salir a la luz algo muy fuerte aquí hay chisme de sobra y pleito discusiones en el trabajo, no se ponen ni acuerdo las cosas no están saliendo bien donde hay problemas de papeles legales dice la luz de mi espíritu que hay que cuidarse de los problemas legales de los problemas de papeles donde dice la luz de mi espíritu que esta persona debe prepararse y debe estudiar porque esta persona se puede quedar sin empleo y debe de tener varias opciones para poder trabajar, para poder buscarse la vida donde me está diciendo la luz de mi espíritu que la guerra no empezaba cuando tú cuando tú te lo imaginaste, la guerra empieza ahora y se llama guerra de brujo donde la abundancia se queda atrás dice que la sorpresa y la abundancia se queda atrás esto está a punto de terminar dice que si tú has sido muy feliz en una relación esto está a punto de terminar o se está terminando dice que hay confianza que se cavaron que se rompieron confianza que una persona trabajó para romperla agudamente definitivamente donde la persona estuvo en un momento muy bueno de su vida pero esto se está quedando atrás vamos a ver que es la carta que te está coronando wow mira yo te voy a decir algo si puedes estudiar estudia aquí hay muchos chismes muchos bretes personas que te quieren botar del trabajo en el que tú estás vas a tener conflicto en este trabajo vas a tener problemas necesitas hacer cosas religiosas hay muchos chismes hay muchos bretes hay mucha envidia pero sobre todo una persona quiere regresar contigo quiere volver a tu vida y te va a comer a brujería para lograr sus objetivos porque ya tú estás extrañando a esta persona ya está en tu cabeza me habla de sorpresa de abundancia y de felicidad que todo esto se termina todo esto se acaba y la carta que te está coronando es el momento de pensar las cosas bien es el momento de tomar decisiones en la vida de Dauro dice que tú decides o te vas o te quedas pero la persona decide irse a pensar solo la persona le pide tiempo si está con pareja y si no tiene pareja pues mucho mejor porque necesita estar solo para poder pensar en lo que va a hacer dice pon en orden tus ideas dice la luz de mi espíritu donde la persona pierde la fe en el amor ¿por qué? porque ha sufrido mucho en esta vida es lo que está diciendo esta carta dice que en un futuro la persona se siente decepcionada se siente frustrada por X razones donde no ha conseguido sus objetivos sus metas donde sus sueños se vuelven agua y sal donde no puede conquistar lo que necesita donde la pareja la ha abandonado o la pareja se fue o la pareja la traicionó entonces ¿qué quiere decir esto? dice la luz de mi espíritu que llegó el momento de poner los pies en la tierra llegó el momento de aclarar los pensamientos llegó el momento de saber qué es lo que tú quieres Tauro porque creo que un signo de tierra tiene que saber lo que quiere si lo que quiere es conquistar lo que quiere conquistar tienes que tener claro qué es lo que quiere porque tienes mucho sueño y todos los quieres agarrar al mismo tiempo y eso es imposible el que mucho abarca poco aprieta piensa en una sola cosa idealízala dice la luz de mi espíritu que si tú quieres lograr ese trabajo si tú quieres lograr vencer esos estudios si tú quieres salir adelante dice la luz de mi espíritu que usted agarre una cebolla morada no sé si sabrás qué cosa es una cebolla morada pero muchos de ustedes sí van a saber si no averiguan en el mercado la van a encontrar ahí una cebolla morada en esa cebolla morada la van a poner en un plato blanco la van a embarrar toda de manteca de cacao y se van a limpiar con esta cebolla morada ¿por qué te vas a limpiar con esta cebolla morada? usted le va a pedir a Babalú frente a una estampita de San Lázaro frente a una veladora de San Lázaro usted le va a pedir que sane su vida que cure su vida que le dé soluciones a sus problemas que así mismo como esa cebolla se va a secar o se va a consumir consuma los problemas consuma la brujería consuma todas las cosas malas en el santísimo nombre de San Lázaro o de Babalú ayer a esa cebolla usted me la va a llenar de miniestra menos frijoles negros eso no puede ir a la miniestra la miniestra es todo lo que se come puede ser chícharo frijoles blancos frijoles colorados puede ser maíz no sé todo lo que haya en tu casa usted lo va a echar ahí usted va a hacer una bolsita de saco la va a embarrar de manteca de corojo y se va a limpiar por 21 días lo va a alumbrar frente de San Lázaro usted va a agarrar la cebolla y se va a limpiar y va a agarrar la miniestra se va a limpiar y se la va a poner a San Lázaro usted se va a agarrar se va a limpiar por 21 días ok cuando pase por 21 días cuando pasen los 21 días usted lo que va a hacer es agarrar esa cebolla va a agarrar 21 centavos oiga bien lo que yo le voy a decir a usted 21 centavos usted va a agarrar esa cebolla y usted va a ir al río usted va a aceptar los 21 centavos del trabajo que usted está haciendo más 5 centavos por el derecho a un chum de ese río ok usted va a ir al río y usted va a hablar con Babalú Ayer usted le va a pedir usted va a llamar a Babalú Ayer si puede ir al monte mejor ok es una decisión yo digo río por decir río pero es una decisión puede ser debajo de una mata yo lo haría debajo de un árbol bien frondoso bien bonito en el monte porque ahí están todos los santos soltaría mis 21 centavos y le pidiera a Babalú Ayer salud estabilidad desenvolvimiento y todas las cosas buenas usted va a dejar el poquitito de miniestra en esa bolsita de saco con el que usted se limpió por 21 días y usted va a dejar ahí esa cebolla usted le va a prender una velita morada a San Lázaro en el monte le va a dejar sus 21 centavos y usted le va a pedir felicidad paz tranquilidad lo que usted desee es que esa cebolla consuma usted va a pedir que se consuma y con ese con esa miniestra usted le va a pedir a Babalú Ayer que le dé felicidad salud empleo no sé lo que usted quiera unión en la pareja lo que usted quiera el vencer tus estudios porque no has podido porque aquí te veo arrepentido te veo preocupado te veo falta de ánimo te veo entristecido porque no has podido lograr lo que yo te estoy diciendo que vas a poder lograr con este bo usted haga ese bo al frente Babalú Ayer otra cosa porque te estoy mandando este bo al frente Babalú Ayer porque yo quiero que usted sepa que dice la luz de mi espíritu que usted Aries tiene tremendo misionero de San Lázaro misionero que va vestido de morado y con tela de saco misionero que debe de tener un poco de vino seco cosa que usted le va a soplar también vino seco a esa cebolla y a esa miniestra para limpiarse todos los días usted debe de bañarse con vino seco flores blancas y cascarilla perfume ¿por qué tienes que bañarte? porque cuando usted se haga este bo usted se va a bañar por 21 días con flores blancas cascarilla y vino seco y usted va a poner esa obra si usted tiene misionero de San Lázaro pues mafre fue un ego delante de su misionero de San Lázaro con su velita y una estampita de Babalú Ayer si usted no tiene misionero de San Lázaro quiero decirle que llegó el momento de tener su misionero en su casa porque este misionero le va a dar muchísima salud estabilidad para todas esas personas del signo de Ayer que sus pies no le responden o que sus rodillas le duelen o que sus manos se acalambran dice la luz de mi espíritu que tú el problema que tienes es que este espíritu está encima de ti hay veces que sientes olores extraños a tu alrededor cosas que debes de quitar de alrededor tú ¿qué quiere decir esto? dice la luz de mi espíritu que hay que atender este espíritu este misionero que debe de tener muchísimos centavos en una jicarita para él para que a ti nunca te falte el dinero y espero que esto te haya ayudado y que te ayude y que te suscribas al canal para que puedas tener más trabajitos como este para defenderte porque dice que si tú no te salvas no te puede salvar nadie porque en esta tierra hoy en día nadie quiere salvar a nadie tienes que aprenderte a salvarte tú mismo y esta es una de las maneras de las que te puedes salvar la justicia esta carta me habla muchísimo donde el calma llega a la persona hay justicia divina para ti donde te voy a decir que tus enemigos van a implorar no haberse metido con usted porque el calma le va a llegar y tú lo vas a ver lo vas a disfrutar desde tu casa desde tu sillón desde tu ventana la desgracia de ese enemigo tuyo porque ha sido malo porque ha sido mala porque te ha hecho mucho daño en tu trabajo en tu casa con tu familia porque es persona envidiosa porque es persona que te ha hecho daño de gratis donde dice Olofi con la vara que tú midas me diré donde dice Olofi que cuando tú salgas a la calle yo te voy a decir algo dice la luz de mi espíritu que tú jamás le puedes negar un centavo a un limonero que te pida en la calle algo denle comida denle dinero a esa persona porque tú tú sí tú mismo que me estás escuchando puede ser todos los días hijo de San Lázaro o ese loco o ese misionero o ese mendigo que está en la calle te puede salvar la vida si no lo ha pasado ya un borracho que ha pasado no pases por la esquina porque te van a matar o no pases por la esquina porque te va a pasar esto cuidado que te están esperando dice que tú eres hijo de la suerte Aries dice la luz de mi espíritu que ven eres San Lázaro y que en tu familia ha habido personas que creen en este santo que quiere decir esto que esto es trascendencia familiar vamos a cuidar vamos a adorar a Babalú vamos a venerar a San Lázaro vamos a cuidar los perros vamos a darle de comer a los perros en la calle no vamos a maltratar a ningún animalito vamos al contrario a ayudarlo para que tú veas como tu vida va a ser próspera para que tú encuentres la estabilidad el bienestar para que tú encuentres la sabiduría pero sobre todo la inteligencia y salgas de este punto en el que te encuentras decepcionado triste abandonado solo donde hay personas que puedan tener problemas de asuntos legales que tenga problemas de asuntos legales lo va a resolver con sentencia a favor propio persona que va a estudiar cosas jurídicas cosas que tenga que ver con papeles pero también que tenga que ver con policía con juicio con corte con cosas así persona que se va a encontrar con su enemigo cara a cara porque luego te va a quitar la venta de los ojos y te vas a dar cuenta y van a ser dos trenes dice mucho cuidado no pactas por la primera no discuta porque este es un país de leyes cuidado cuidado porque las cosas pueden salir mal pero los resultados van a ser justos eso te lo aseguro dice que hay personas honestas y equilibradas que te pueden dar un buen consejo dice guíate por las personas que tienen canas por una madre por un padre por una tía alguien que te está aconsejando bien también me está hablando de una persona que viene a decirte lo que siente por ti dice que en tu casa llega el éxito dice que va a haber una reunión de amigos dice que vas a celebrar algo Aries dice que hay un negocio que va a haber una se va a celebrar como que ese negocio triunfó como que ese negocio salió bien algo se va a celebrar que te va a traer mucha alegría Aries dice también que llegan conclusiones de los problemas dice que si este negocio estaba quebrando pues vas a empezar a sacarlo adelante si esta relación con esta pareja se estaba terminando o se termina por completo o salvan la relación dice conclusiones de todos tus problemas personas que se cura de una enfermedad grave personas que estuvo muy mal y se puede curar personas que va a hacer un buen negocio dice que es persona tú tienes miedo de que alguien venga a reclamarte algo porque aquí dice que hay una persona que tiene miedo por algo que te van a reclamar quien es este hombre casado que siempre te está como enamorando como que quiere tener algo contigo este hombre está muy enamorado de ti tú le gustas Aries es un hombre muy poderoso un hombre que tiene pensamientos fijos hacia ti y tiene buenos pensamientos contigo pero hay que ver si tú estás de acuerdo y tú quieres ser la tercera persona acuérdate que todo lo que comienza comienza bien pero termina mal y más con un hombre casado tú sabrás lo que haces dice la luz de mi espíritu que te lo pienses vamos a ver para las personas que están casadas Aries tú sientes que ese matrimonio cada vez está peor ese matrimonio se está derrumbando se está rompiendo todos los sueños que tenían en la relación todo eso se acabó ya ahí no existe amor ya ahí no existe nada donde las personas simplemente si están es por dinero por conveniencia por poder pero no por amor ahí el amor se acabó hace muchísimo tiempo aquí todo es dinero de no mantener los hijos de no separarse porque si no vamos a tener que que pagar más dinero aquí todo es dinero pero amor ya no existe en esa relación dice mira la vida desde otra perspectiva Aries dice que hay una mujer fría una mujer constante una mujer que no tiene sentimientos mujer que siempre te está haciendo daño o a ti ya se te acabaron los sentimientos por esta relación por este hombre egoísta que solamente piensa en el dinero y en estar mejor él dice te cansaste de que las personas te señalen te cansaste de que las personas te critiquen te cansaste de esa relación definitivamente por eso por eso estás empoderada y te voy a decir más esto puede llegar a problemas judiciales y problemas legales dice tienes demasiada responsabilidad como que ya estás cansado como que ya no aguantas más entonces dice la felicidad eso se acabó hace mucho tiempo ya yo no me siento feliz con este hombre dice que llega un mensaje a quien te va a buscar Aries esta persona va a buscarte para hacer un negocio dice llegó un momento de tomar una decisión esta persona es posible que te diga vamos a irnos de ese país juntos vamos a irnos a otro lugar tú no vas a pensar tú no vas a pensar porque tú ves como que eso se va a demorar muchísimo dice persona que se siente amarrada sola triste persona que se siente abandonada persona que no quiere salir de su casa dice tú sientes que el amor se demora demasiado hay personas que han hecho brujería para que tú no puedas ser feliz Aries pero sobre todo dice también donde va a llegar una carta o va a llegar un mensaje o alguien te va a buscar para hacer un negocio para conquistar algo dice vas a tener que tomar una decisión aquí te veo partiendo o tienes pensado viajar también dice tienes muchas oportunidades en el amor más no verla y más importante que es verdadero dice estás enfocado en los problemas en lo que te hicieron sufrir más no ver la persona que tienes ahí al lado ofreciéndote amor cariño ofreciéndote cosas buenas la ves como una amiga o la ves como algo que no tiene sentido o quizás ni la ves aquí me habla también de un hombre hombre que llega a tu vida con demora dice hay mucha brujería para que no encuentres el amor para que tu vida sea tristeza discusión para que tu vida no encuentre paz no encuentre alegría personas que deben de limpiarse de hacer rompimiento creo que llegó el momento de hacer trabajo también veo un signo de Aries partiendo pero quitándose la venda de los ojos dice tú te vas a quitar la venda de los ojos tú vas a hacer cosas religiosas y tú vas a encontrar el amor de tu vida vienen muchos sueños ilusiones proyectos festejos celebración hay mucho amor para ti en el futuro seguro que sí dice la persona se encuentra con el amor de su vida así que no sé por qué parte de esta tú estarás pero dice persona que abandona un país un lugar una tierra un estado un trabajo se quita la venda de los ojos se descruza y logra encontrar el amor de su vida dice hay una celebración en grande hay un festejo tú vas a encontrarte con el amor de tu vida olvídate de chisme de brete tú vas a ser feliz porque Olofi lo quiere así Olofi dice que llegó el momento de quitarse toda esta maldición que usted tiene encima usted tiene que andar con una semilla de quita maldición toda la vida encima y aquí terminamos la tirada del tarot si no te has suscrito al canal hazlo para que te beneficies bendiciones para ustedes para tiradas privadas de signos de más 1-956-202-2420 mis bendiciones para ti Aries que Olofi siempre te de salud prosperidad estabilidad y muchas cosas buenas bendiciones a la vez a la vez a la vez o Y ya está.